Es una gran verdad, yo siempre lo dije de que tenemos que abrirle las puertas a la policía porque ellos lo han mostrado, ser grandes amigos y a veces no es fácil, es muy fácil criticar o endeñar problemas a otros cuando en realidad hay que conocerlos, así que prueba de la gran amistad que hemos tenido, yo lo sostengo siempre en todos lados, con el comisario Rodegues, con Tamate y con toda la gente, siempre hemos sido, lo hemos tenido como compañeros y ojalá la federación siga trabajando con ellos y con la gente de Lagur, porque si no confiamos en los que están para defendernos, muchachos con criticar y hablar mal no hablamos nada, así que confiemos en ello.